El presidente del COSEP, José Dán Aguirre, dijo hoy que hubo un consenso parcial entre el COSEP, el gobierno y los sindicatos en esto que él llama reformas administrativas al Seguro Social. Aguirre defiende que la reforma recae más sobre los empleadores por el aumento de tres puntos porcentuales en la cuota patronal entre el 2014 y el 2017. La pregunta es cómo trasladarán las empresas este incremento en la cuota patronal, ya sea dentro de sus costos o cómo lo van a absorber. Y además sostuvo que con el cambio de fórmula para calcular la pensión, los afectados serán solamente, dice él, el 30% de los cotizantes, porque el 70% gana el salario mínimo y no se verán afectados por esta variación. Pero el 30% es una cantidad considerable de personas que integran la ya de caída clase media nicaragüense y que se verán afectados por esta reducción de por lo menos un 7% en sus pensiones. Veamos las declaraciones que brindó hoy el presidente del COSEP, José Dán Aguirre. Nosotros votamos en contra en la Junta Directiva del INSS, pero estamos obviamente asumiendo y de acuerdo con que en el año 2014 y en el 2015 se diera este incremento del 1% en la patronal, porque necesitamos esa estabilidad macroeconómica que el país requiere. Necesitamos que el INSS efectivamente tenga el oxígeno para que los grandes temas de la economía se puedan desarrollar sin ser afectados de esa manera. Sin embargo, tenemos que de nuevo esperar esos otros temas que están puestos sobre la mesa y que en los próximos días y semanas nos vamos a dar cuenta del resultado. El cambio de fórmula inicial tenía una afectación mayor, después se hizo una revisión de esta fórmula y en realidad la afectación, como se ha podido ver en lo que ha sido presentado públicamente por algunos especialistas, es una afectación que anda alrededor del 10% sobre, de nuevo, los funcionarios y los trabajadores que ganan más de 7.000 Córdobos. La gran mayoría de los trabajadores no está asumiendo en ese sentido costo alguno y ahí es donde vamos a ver en la negociación del salario mínimo, en la reforma a la ley del salario mínimo, si hay ese compromiso del FNT en función de pensar en hacer que haya más empleo y no menos empleo. Todas estas medidas van a reflejar en el primer año ingresos por 1.000 millones de Córdobos aproximadamente. Entonces, esto es algo que se va a escalonar, por supuesto, a partir del siguiente año, porque el siguiente año va a haber otro incremento del 1% en la patronal y en el caso de los trabajadores que ganan, los funcionarios que ganan 1.500 dólares, van a pasar de 50.000 a 70 y pico mil Córdobos. Entonces, eso va a generar otros 1.000 millones adicionales a los 1.000 millones que se van a obtener en este primer año. Eso significa que ya para el año 2015 son más de 2.000 millones de Córdobos lo que se estaría ingresando al INSS para dar ese oxígeno que se necesita.